Hola, soy Claudia Peña y yo Claudia Prats y os vamos a explicar cómo surgió la idea de este dibujo. Leímos el cuento del niño de los zapatos rojos, escrito por Tirso Priscilo, y nos gustó tanto que decidimos hacer un pequeño detalle para el autor. Se nos ocurrió hacer un dibujo inspirado en las ilustraciones de Lucía Charneco, así que escogimos una de Daniel para calcarla. Para ello hicimos una fotografía del dibujo y luego en un lugar oscuro pusimos una hoja de papel sobre el móvil y empezamos a dibujar la silueta de Daniel. A partir de ahí fuimos modificándolo para que pareciera cada vez mayor, cambiándole el pelo, la ropa y añadiéndole barba y gafas. Todo esto para simular que a lo largo de su vida le van regalando todo tipo de zapatos de tacón. Como con sus zapatos rojos no podía hacer ciertas actividades que le gustaban, decidimos diseñar para él una colección de toda clase de zapatos de tacón con los que sí pudiera realizar muchas de ellas. Aquí os dejamos parte del proceso. Aunque diseñamos muchos zapatos de tacón para Daniel, siempre acabará con sus zapatos rojos. Bueno, eso es todo. Queríamos agradecer a Tirso por escribir una historia tan maravillosa y a Lucía por sus impresionantes ilustraciones. Sí, nos ha encantado. Esperamos que a vosotros también os guste nuestro dibujo y este vídeo. Gracias. 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 Gracias.